Amigo dice divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar en bolero lo cantamos con Jorga Palá y a la buena y señora en esta tarde, aleluya, gloria a Jesús Amigo dice divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar en bolero lo cantamos Amigo dice divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar en bolero, tu presencia siento yo al transitar en bolero lo cantamos Amigo dice divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar en bolero lo cantamos Amigo dice divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar en bolero lo cantamos Amigo dice divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar en bolero lo cantamos El único amigo fiel y verdadero se llama Jesús Con quien cada día nos acompañamos en todos nuestros caminos Aleluya Señor La calle se aproximará y en ella el tentador acechará El único amigo fiel y verdadero se enamorarse Ayuda mí, ayuda mí, ayuda mí, ayuda mí Y ya estáis, ayuda mí, ayuda mí Hazlo tu hogar, hazlo tu hogar Hazlo tu hogar, hazlo tu hogar Quieres de ser, ya se osen ayer Debo ser, vuelvo el brazo, para un saludo Hazlo tu hogar, hazlo tu hogar 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 Porque el corazón del hombre va a encontrar Hazlo tu hogar, hazlo 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 Yo caminaré, voy conmigraré Yo me encontré, nada, nada, nada Y nada, de fuera, llenara mi pobre corazón Como aquella flor necesitaba tú Y como el pobre fe se fue la espina A los sonidos diciendo así Mi pobre fe se fue el dolor Déjeme, déjeme cuando hay tu amor, Señor Tu dulce amor Háganle aplaude a Jesucristo Al todo poderoso Aquel que sin su presencia nosotros no somos nada, mis hermanos Sin él nada podemos hacer Sin él nada somos Y nosotros reconocemos que por él estamos en este lugar Entonces alabemos a Jesucristo con todo nuestro corazón Que tan se pone de pie conmigo Vamos a cantar un último canto Yo quiero que ustedes se unen conmigo Para alabarle a Jesucristo A mí Que bendiga a los televidentes que nos están viendo A través de varios medios que están transmitiendo Que el Señor los bendiga Los bendecimos con todo nuestro corazón Esperamos de que ellos también Se gocen con nosotros en esta preciosa tarde Muchos problemas han llegado a mi vida Pero yo sé que tú puedes librarme del mal El tema de este canto Yo creo que usted Ahí donde está, cierra un momento sus ojos Y comienza a alabarle al Señor Diciéndole Solo quiero alabarte Jesús Aleluya, Señor Gracias por estar en mi vida Te amamos señores Te amamos amados Yo quiero que tú te unes a cantar conmigo diciendo Muchos problemas Han venido a mi vida Pero sé que tú puedes librarme del mal No importa el sufrimiento Lo que quiero es alabarte 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 noche y día Con un corazón puro Alabarte siempre, sí Canta conmigo una voz diciendo Aleluya, levante su voz a una voz Aleluya Solo quiero así glorificarte Permítame Señor Señor Solo quiero alabarte Así glorificarte Permítame, Señor Dile, Señor, en casa, mi vida Yo he venido para alabarte Yo he venido para alabarte la gloria Y mi corazón no lo dejó Vamos, alabalo, 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 gracias Perdóname Sin duda de ti Por tanto que he sufrido Y por todos los No importa Sufrimiento Lo que quiero es alabarte A la parte de tu día Con tu corazón duro Alabalo, 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 gracias Así glorificarte Permítame, Señor No te ves cantando tu amor Solo quiero alabalo, 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 alabalo Catacuna, que pies la gloria a Dios Si catcuna y calla fuertes aplausos al Señor Déselo a Él Porque sabemos que Él está con nosotros No lo podemos ver, pero lo podemos sentir dentro de nuestro corazón Muchas gracias por este santo privilegio ¡Gracias!